Aquí estamos con Yené, es una paciente que se hizo un Tommy Top con cuatro áreas de lipo y miren ustedes qué tremenda figura le ha quedado. Pero quería de todas maneras que ella se lo comunicara a ustedes para que vieran que vale la pena venir a My Cosmetic Surgery. Yené, ¿cómo te sientes? Bien. Cuéntame, cuéntame si tú tenías mucho vientre. Sí, yo tenía bastante vientre. Entonces, a raíz de que decidí hacerme una operación, engordé mucho más. Me parece que con el mismo estrés, no sé, engordé mucho más. No pensé nunca, yo dije, bueno, ahora cuando me van a operar no sé cómo me iría a quedar. Porque con este vientre que tengo, tengo unas llantas por acá, vamos a ver cómo es que quedo. Y ese vientre es porque tuviste múltiples embarazos. Dos embarazos. Dos embarazos. Y seguramente fueron grandes, ¿no? Sí, el segundo embarazo me rompió la piel, me hizo estrías y se me veía feo. Y ahora con el Tommy Toc, ¿perdiste las estrías? Completamente. ¿Y estás feliz? Completamente. Bueno, claro, ¿cómo no va a estar feliz si tiene ese figurón? Además, es una mujer que por supuesto debe haber tenido, aunque estaba con vientre y a lo mejor un poquito pasada de peso, debe haber tenido una buena figura. Pero usted no puede perder las esperanzas. Usted tiene que marcar el 305-264-9636 porque aquí la dejamos como gené y le hacemos una figura espectacular. Así que aproveche ahora que estamos en primavera, aproveche que se acerque el Día de las Madres y que los precios van a estar rebajados para todas las mamás. Marque el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgeon. Gracias, Janine. 305-264-9636.